¡Ay, no! No pregúntate cualquier hora general, ¿eh? Ok, bueno, ella la sacó de la torre, ¿eh? ¿Algún momento incómodo, Diego? ¿Algún momento incómodo? Una vez entré al baño y vi a mi abuelita en el baño. No sé cuál sacará. ¿Cuál es la cita más incómoda que has tenido? He tenido muy pocas citas, pero una vez llevé a una chava a la fiesta, a una fiesta, y se besó con otro. ¿Qué hiciste? Llorar.